Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales desde Quito, un abrazo a los televidentes allí en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Ustedes han sido testigos de las cifras que han sido presentadas en el curso de esta mañana, 24 horas después de la última actualización del domingo, esta mañana finalmente por parte del gobierno ecuatoriano. Tenemos 981 casos confirmados de coronavirus COVID-19, 1,347 personas en cerco epidemiológico, 708 bajo sospecha, 18 fallecidos y 1,091 casos descartados. Pero claro, aparte del aumento de los casos, también hay un aumento de provincias y se suman dos, Tunguragua y Cotopaxi, es decir, a esta hora tenemos 18 provincias de las 24 del país que registran casos de contagios por coronavirus COVID-19. Guayas evidentemente está por lejos a la cabeza de los contagios con 769, Pichincha con 65, Los Ríos con 28, Manaví con 27, Azuay con 23, El Oro, Bolívar y Chimborazo con 9 casos cada una, Santo Domingo de los Sáchilas con 7, Sucumbíos y Morona-Santiago con 6 cada una, Loja y Cañar 5 cada una, Inbabur y se explicó un poco los detalles, guardando evidentemente la privacidad y confidencialidad de los fallecidos, un poquito los detalles sobre justamente las personas que perdieron la vida producto de esta pandemia. Se ha señalado que las cuatro nuevas personas que se añadieron a las 14 que se anunciaron el día de ayer eran oriundas de Daule, provincia del Guayas, La Maná, provincia de Cotopaxi, Salitre, provincia del Guayas y Guayaquil, con edades comprendidas entre 40, 30, 57 y 74 años de edad. Es decir, y esto es importante, no se trata solamente de adultos mayores, de hecho hay un adulto mayor, el de 74 años, entiendo era una mujer y tenemos 40, 30 y 57. Evidentemente esto formó parte del informe que ha sido presentado durante la jornada del día de hoy. Haciendo una valoración, la ciudad de Guayaquil es la que concentra el mayor número de casos a nivel nacional, con 526. Guayas, la provincia con más casos y Guayaquil, la ciudad con más casos, con 526 casos. En el caso de Santo Domingo de Los Sáchilas, los siete casos se concentran en la capital provincial, en la ciudad de Santo Domingo, de acuerdo al reporte que hemos recibido por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Algunos detalles adicionales que bien vale la pena comentar el día de hoy. Hay un hecho que realmente nos ha conmocionado y es esta actitud inesperada por parte de moradores del sector del Aromo, en la provincia de Manaví, la zona donde se ubica el terreno donde debía construirse la refinería del Pacífico y que había sido destinado por parte del gobierno para acoger allí a eventuales contagiados. Bueno, hubo gente de la zona que durante la noche de ayer madrugada de hoy protagonizó un incidente totalmente deleznable, provocó un incendio allí. Y sobre esto, Petroecuador ha emitido un comunicado explicando lo siguiente, aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos de este domingo 22 de marzo, se registró un conato de incendio en una de las 144 villas con las que cuenta el campamento de la Compañía de Economía Mixta Refinería del Pacífico, la cual se encuentra en proceso de liquidación y está ubicada en el sector del Aromo, en el sector rural de Manta. Personal del Cuerpo de Bomberos de Manta acudió inmediatamente al sitio y controló el siniestro que se produjo en una vivienda inhabitada que no almacenaba documentación ni resguardaba objetos de valor. Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el conato, pero que se presume que el incendio fue provocado. Las autoridades competentes realizarán las investigaciones respectivas para esclarecer este hecho y se espera que con el informe de criminalista y de cuerpo de bomberos, el liquidador de refinería del Pacífico presente la denuncia respectiva. Y añade al comunicado que el hecho ocurrió en medio de las adecuaciones que se realizan al campamento de la zona para convertirlo en un centro de aislamiento para personas con sospechas de COVID-19. Evidentemente ahí es cuando uno se pone a pensar, porque hay mucha gente que plantea la necesidad de conocer los lugares exactos o al menos las zonas exactas donde se registran los casos positivos y confirmados. Lamentablemente no estamos en medio de una sociedad madura, a ratos con actitudes incivilizadas como esta y obviamente el conocer con mayor certeza la ubicación de los enfermos podría provocar situaciones como esta. Hay que tener mucho cuidado y aquí desde esta tribuna hacer un llamado a la calma, al sosiego a la población y a mantener la tranquilidad y obviamente respetar las medidas de aislamiento domiciliario que evidentemente se aplican acá en el Ecuador. Nada más de momento acá en la capital para el final de la jornada en el informativo de las 19 horas tendremos más detalles de este lunes inicio de semana. Cuídese, quédese en casa. Abrazos para todos, sigan ustedes ahí en Santo Domingo.